Todavía el acordeón nada Mario Armando Miel Nombre de Tamarameque ¿Qué dice el campeón? Cuando estoy contigo Siento que tengo el mundo en mis manos Y no me creo ni yo mismo La forma en que te estoy amando Ay no me creo ni yo mismo La forma en que te estoy amando Y te pareces a ella A la diosa Venus La mujer más hermosa del planeta Tierra Mujer sin igual Y eres como la estrella Que te arrube el firmamento Y a mi casa el camino Que está lleno de piedra Para no tropezar Y ya me siento engano Querer así Querer así Querer así Yo no soy un tío Pero por tal si soy Como un corazón Grande para mal Ay que no le quiten las fuerzas a mi alma Ni a mis ojos la vista para muerte Que no le quiten esperanzas a mi sana Porque no quiero tener mala suerte Porque no quiero tener mala suerte Pero prefiero que te vayas callada Antes que digas que tuve que perderte Porque al lado tuyo he puesto la felicidad La felicidad La felicidad Yo tan solo busco Que me den amor Que me den amor Que me den amor Allá 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 Doctor Armando Bien Vuelve y juega el cenizo La cosa buena se repite Hermano mío Rápido Allá Ahí va ¡Fiel! Dejo Vuelve y juega el cenizo 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 ¡Ayá! ¡Oye! ¡Oye! ¡La familia de la chuta! ¡Eh! ¡Llega! ¡Ayá! ¡Ayá! ¡Liwita! Igual Otro bonito campeón Adiós Bueno, ya se va a que ayer Vamos, Belaya Eres lo más bello Que Dios ha puesto por mi camino Y por eso es que te quiero Y sé que tú me quieres lo mismo Ay, por eso es que te quiero Y sé que tú me quieres lo mismo Y le digo aquí tienes La mujer de mis sueños Con la que me quita el sueño Y un estado despierto Me pone a soñar Y ella es el aliciente Con la que cura mis males Salvación bendita Mi ángel guardia Dígame si es pecado Querer así Querer así Querer así Yo no soy un Dios Pero un mortal si soy Con un corazón Grande para la mano Ay, que no le quiten las fuerzas a mi alma Que a mis ojos la vida para verte Que no le quiten temperanzas a mi sala Porque no quiero tener mala suerte Mejor prefiero que te vayas callada Antes que digan que tuve que perderte Porque al lado tuyo me toro la felicidad La felicidad, la felicidad Yo tan solo busco que me den amor Que me den amor, que me den amor ¡Vaya! ¡Oiga mi alcalde! ¡Oiga mi alcalde! ¡Oiga campeón, campeón! A ver, a ver un pasecito Para que exprese Como a que pica el cenizo ¡De vuelta y repite! ¡Oiga mi alcalde! 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 ¡Vamos! 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 ¡Oye, bien! ¡Aramanto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!